Hola que tal, en esta ocasión vamos a elaborar una blusa de corte asiático o blusa china Para esto vamos a cortar las piezas como se indican los patrones Ya que cortamos las piezas de nuestra blusa, retiramos los moldes y unimos la espalda con los delanteros 1 y 2 por los hombros A una de las piezas del cuello le vamos a poner una tela de fusión Después uniremos las dos piezas por todo el contorno Dejando un margen mínimo Doblaremos el cuello por la mitad y haremos un pequeño corte Para marcar nuestro centro y también en la espalda de la blusa Después colocamos el cuello en la blusa con el lado fusionado hacia abajo Para que nuestro cuello quede bien distribuido vamos a comenzar a coser del centro hacia las orillas Una vez que hemos colocado el cuello en su lugar Vamos a orlear y cortar el excedente de los bordes Antes de unir las mangas a nuestra blusa vamos a colocar un bies en el filo de la manga Colocamos la manga por el revés y cosemos el bies Luego le damos la vuelta y cosemos para cubrir el borde de la tela Para unir las mangas vamos a coserlas entre las marcas que se indican en los patrones Y luego orlearemos toda la sisa Más adelante vamos a colocar un bies en el delantero derecho y el cuello Que hemos orleado las sisas vamos a cerrar los costados Y hacemos un doblez en la parte donde no hay manga Ahora también ya podemos hacer el dobladillo de la cintura Ahora vamos a coser el bies a la blusa dejando dos centímetros libres Empezando por la cintura en el delantero derecho Pasamos por el cuello y terminamos en el delantero izquierdo De 8 a 12 centímetros debajo de la unión del cuello ¡Gracias! 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 Al igual que en las mangas le vamos a dar la vuelta al bies para cubrir el borde de la tela ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de unir los delanteros te recomendamos fijarlos con alfileres Para que las telas queden bien distribuidas De preferencia coloca algo en medio de la blusa Para que los alfileres no traspasen las dos telas ¡Gracias! ¡Vamos acá le� Para dar una vez En cuanto alfileres que hacemos para unirlas comenzamos cosiendo a partir de donde termina el bies del delantero izquierdo y continuamos cosiendo sobre la costura que hay en el bies hasta terminar en la cintura luego doblamos el bies que dejamos en la cintura hacia adentro y cosemos para fijarlo para terminar nuestra blusa colocamos los botones en su lugar los puedes coser a mano o en máquina y también los puedes pegar y así es como queda nuestra blusa terminada esperamos que te haya gustado este proyecto cualquier duda nos la puedes dejar en la caja de comentarios recuerda que nosotros somos disfraces cosplay y más y que si lo puedes imaginar lo puedes crear